Bueno y también notifican a un reo acusado de liderar una banda de extorsionistas en la misma cárcel, lo notifican, le dan a conocer que tiene otro delito más, así que vea usted la siguiente nota. Actualmente cumple una condena de 31 años y 4 meses por homicidio y homicidio en grado de tentativa y este viernes fue remitido por ser el presunto líder de una banda de imitadores que realizan el cobro de la extorsión. Se trata de Joaquín Gómez Gómez de 30 años de edad, recluso de la granja modelo de rehabilitación penal Cantel en Quetzaltenango. Las autoridades realizaron un allanamiento en este centro carcelario y localizaron celulares y antenas destruidas. Y se logra ubicar en el interior del sector 4, 35 antenas destruidas para obtener señal telefónica. Además de esto, estas antenas es muy importante sacarlas de este lugar por parte de agentes de Dipanda, ya que con esto se está evitando que se realicen más llamadas intimidantes a extorsiones que posiblemente ya estén en proceso y que inicien con nuevas extorsiones. También de esto podemos mencionar que se condujo hacia los tribunales correspondientes al reo evígido Joaquín Gómez Gómez de 30 años de edad. Él es el presunto líder de las extorsiones en el sector 4 de Cantel y a él se le decomisan cuatro teléfonos celulares. En el operativo participaron agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, también personal antinarcótico y antiexplosivo de la Policía Nacional Civil y elementos del sistema penitenciario.